si quieres aprender cómo hacer esta masa de tarta sin tag, quédate en este vídeo super elástica, no se rompe, te voy a enseñar cómo hacerla acá tenemos 160 gramos de maicena vamos a hacer una masa de 200 gramos, entonces tenemos 160 gramos de maicena vamos a agregar 20 gramos de harina de garabanzo vamos a agregar 20 gramos de harina de arroz y ahí completaríamos nuestros 200 gramos vamos a agregar más secos, vamos a agregar 3 gramos de goma saltana, groma sándica, como se le conoce y vamos a agregar una cucharadita de bicarbonato o polvo de hornear, eso es indispensable, no puede faltar una cucharadita bastante generosa aquí tengo que hacer un chas de césar le agrego ahí bastante semillas, le vamos a poner sal bastante sal, ya que le corto, después le amasamos, no tiene gusto si le quiere empezar deberían ser unos 3-4 gramos, máximo para 200 gramos de harina mezclamos todo eso seco bien, que se integre bien la maicena con la harina de arroz y ahora vamos con los húmedos que son 20 gramos de aceite en su preferencia de oliva puede ser aceite de girasol tranquilamente y ahora vamos a agregar 120 centímetros cúbicos de agua el agua la usamos toda les recomiendo que para este punto que están haciendo la masa, ya tengan el relleno listo porque estas masas suelen secarse, se secan un poco más rápido que las otras masas tradicionales entonces, cuando tenés lista la masa, la estirás y ya tenés el relleno listo, armas todo así vamos a agregar 120 de agua agregamos todo y por esta medida es lo que va mezclamos bien hay que integrar ahí un poco de agua y después vamos a tener que ir un rato con las manos le puedo decir, para que vamos a amasar con las manos si no se va a desarrollar ningún tipo de gluten ni nada por el estilo lo que se va a desarrollar es la goma santana se va a desarrollar esa goma por toda la masa y es lo que va a dar la elasticidad a la masa y a poco le damos vueltas estoy cogiendo lo que queda en el fondo como no te tiene que quedar así esto todavía no está falta, vamos a amasar y vamos ahí, untamos y bajamos untamos y bajamos bueno, después de unos 3 o 4 minutos de amasado más o menos nos quedó, miren, bastante griso con este formato así es como te tiene que quedar la masa esto lo tapamos con algún film, algún trapito o un platito para que no se seque porque recuerden son masas que se sepan muy rápido para estirar les recomiendo que utilicen un poquito de harina de arroz ahí tenemos nuestra masa vamos a poner un poco de espalote si lo he visto que era mi abuela y comenzamos a estirar es una masa un poco más dura la vamos girando lo importante es que no se nos pegue abajo si? si? Bueno, yo ya tengo acá mi molde con un poco de aceite, así que lo que voy a hacer es mido y ahí más o menos veo que ya tiene la medida. Para este molde que es así hay que dejar como 2 centímetros de distancia para que se le haga un borde adentro. Así que corto ahí mi masa más o menos. Y voy sacando toda esta parte. Bien, tenemos el molde, la masa esta que es súper elástica la doblamos ahí, no se va a romper. Le agarramos una mano. Espectacular. La colocamos ahora acá en el molde. Esto quizá ya lo saben hacer. Pero bueno, siempre está bueno volverlo a ver alguna vez. Miren como la manejo y no se rompe. Fíjense. Pegamos ahí. Pegamos, la pegamos. Como veamos bien, si en este sector les quedó ahí un poco más baja, pueden agarrar lo que sobró y lo pegan ahí. Bueno, colocamos nuestro relleno y ya lo teníamos listo, zapallito. Yo no hice una tarta de zapallitos para hoy. Que este es mi preferido. Si querés ver cómo hacer este relleno, estoy subiendo un reel por semana con diferentes rellenos de tarta. Cada semana te dejo un reel distinto. Un relleno distinto. Bien, ahí nos quedó nuestro relleno. Si le quieren poner queso rallado por arriba y demás, pueden hacerlo ahora. Pero yo no voy a hacerlo. La llevo al horno y más o menos a 190 grados por unos 30 o 40 minutos. Así que nos vemos en ese ratito. Bueno, y acá tenemos nuestra tarta con masa sin tag. Recién salida del horno. Miren cómo nos quedó. Espectacular. Miren lo que es esto. La masa, el relleno. Es una cosa de locos. Espectacular. Miren, quedó bien. Crocante el bordecito. Espectacular. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle un like al video. Esas cosas nos ayudan mucho a los que generamos contenido. Así que espero que les haya gustado. Que les sirva. Cualquier duda o consulta me la dejan en la descripción. Y también déjenme qué rellenos les gustaría que hagamos, que probemos. Y vayamos subiendo en los reels semana a semana. Muchas gracias por estar. Muchas gracias por ver el video.